Ramiro Hernández, director del PUNA, se viene una nueva corte de la especialización en drogadependencias, ¿de qué número de cortes se trata, cuándo arrancan las clases, las inscripciones? Así es, estamos lanzando la corte número 4, empieza en los primeros días de abril, se trata de la carrera de especialización en drogadependencias, es una carrera que tiene la característica de ser transdisciplinaria, es decir, está destinado a médicos, a psicólogos, abogados, trabajadores sociales, cuenta con la acreditación de Coneau, tiene un año y medio de duración, tiene una frecuencia mensual también, se dicta una vez al mes, y como les decía, es la cuarta corte que iniciamos ahora en el año 2015. Normalmente los alumnos pertenecen a distintas provincias, son distintas profesiones también las que nuclea. Sí, esta es una carrera que capacita a profesionales de todo el NOA, si bien hablan sobre la inserción que tiene, la salida laboral que tiene la carrera, los secretarios de adicciones de la provincia, de nuestra provincia de Tucumán, de la provincia de Salta y de la provincia de Jujuy, son egresados de la carrera. Es decir, hoy en todo el ambiente que trabaja tanto en prevención como en asistencia de drogadependencia, un alto porcentaje son egresados de nuestra carrera. ¿Hay pocas capacitaciones de este tipo en el país y para qué serán habilitados los egresados de la especialización? Hay pocas capacitaciones, esta es la única carrera del país que otorga un título de especialista, hay maestrías y otras capacitaciones, pero esta es la única carrera del país que otorga un título de especialista. Así que dejar abierta la invitación, los cupos son limitados, estamos inscribiendo en la sede del PUNA, UI 463, así que pueden acercarse, inscribirse y iniciamos en el mes de abril. ¿Hasta qué fecha tienen tiempo para completar, digamos, lo que sería la inscripción, los informes, además de la sede de la Jujuy por teléfono, vía mail, alguna página? Sí, tenemos una página de la carrera que es espdrogadep.com.ar y si no, en la sede del PUNA pueden informarse. Hasta el 15 de marzo están abiertas las inscripciones.